Bienvenidos, esta vez vamos a hacer algo muy interesante Vamos a sacar el pasaporte para tener nuevas cosas en el canal Obviamente nuevos proyectos por el que se vienen Este video trata sobre eso, sobre nuestro pasaporte Así que vámonos rápido que mi cita es a las 8 Así que nos vamos Ok, lo que vamos a hacer es ingresar a pagalo.p Es del Banco de la Nación Ingresamos por acá y buscamos Yo ya estoy registrado, pero ustedes se registran Pones ingresar, correo electrónico y un password Una contraseña, el mío ya está grabado como ven Entonces vamos solamente a ingresar Yo que había generado varios tickets Porque no sabía que quedaba guardado Entonces solamente le ponemos en ver y pagamos Luego ingresamos a nuestro correo electrónico Y nos va a llegar una constancia de pagos Ahí consta del pago que hemos hecho Luego entramos a la web de migraciones Y listo, ingresamos a la número 1 Ahí están los pasos Entramos a número 1, es el sistema de citas en línea Le damos clic Y listo Ahí está, ahí tenemos que rellenar todo esto Nombre, apellido, segundo apellido Esto es la disponibilidad de fechas Como ven yo estoy pagando el 28 de julio Hay bastantes horarios libres Generalmente me botaba hasta diciembre Pero está bien libre Entonces vamos a rellenar todo esto Por seguridad no puedo poner esto Lo vamos a omitir Una vez que ya rellena todo esto Nos falta agarrar el día y horario Como ven todo está en verde He tenido bastante suerte de hacerlo un 28 de julio Generalmente está ocupado Me manda a meses como noviembre, diciembre Pero yo voy a agarrar un sábado 8 de la mañana Ese va a ser como ven acá 31 de 7, 8, 8 y media Ahora número de recibo Y código de verificación Y fecha de pago Eso está acá En la constancia de pago En la parte de abajo En la parte inferior Van a encontrar esto acá Esta secuencia de pago La fecha de la operación Y el código de control Esto de acá Estos tres Yo me demoré bastante en ubicar Al final lo puse mi hermano Pero estas tres cosas son muy importantes Esto lo vamos a colocar acá Como dice Número de recibo Código de verificación Fecha de pago Después el código de imagen Y finalizar Es bastante simple No se pueden perder A menos que pagues en el mismo banco de la nación Te van a dar un comprobante Y ya pues no Ahí siguen los pasos Pero no Mejorarlos virtualmente Vamos a colocar El número de recibo Después el número dos Y es el código Que dice acá Código de control 6D Sea E4 Que viene a ser nuestro código De verificación Y por último La fecha de pago Acá miren Yo estoy pagando un 28 Pero acá Me ha llegado Que tengo que poner 30 de julio Del 2021 Entonces acá colocamos manualmente Correcto 30 Del 07 Del 2021 Correcto Ponemos El código Y con eso ya estaría todo Finalizado Finalizamos Y ya estaría A nuestro correo Nos va a llegar una constancia De la cita electrónica Como ven acá La expedición El pasaporte electrónico Me dice la hora La fecha Y el lugar Y las recomendaciones El trámite Me habré demorado En general Menos de 10 minutos Bastante rápido Para lo que decían Que demoraba bastante No, fue bastante rápido El señor muy amable Tengo que volver Un laxo de dos horas Por la puerta número uno Es lo que te indica Y como son las 8 de la mañana Son 8 y 10 de la mañana O sea me demoró Solo 10 minutos de adentro En todos los trámites Entre la foto Y las huellas Entonces tengo que volver A las 10 y media 10 y 10 Entonces mejor me voy a mi casa Que estoy a 15 minutos de desayuno Y de ahí ya vuelvo Más tranquilo Entonces como ven Es bastante fácil No, no No demora nada Así que Vámonos Y de ahí volvemos Listo Después de dos horas Ya está todo listo Solo te piden Tu doble mascarilla Tu careta facial Y tu DNI Correcto No le hagan caso A los tramitadores No saquen copias afuera No hagan nada Así que gente Es todo por hoy Nos vemos en un próximo video Y nuevas cosas se vienen Saquen su pasaporte Nos vemos